¿Por qué usted exigió que se firmara un nuevo criterio técnico, señor ministro? Porque la sala me lo pidió. ¿Y por qué movió del puesto el funcionario entonces Jorge Méndez? Yo no sé si lo ha movido del puesto, no, no tengo información sobre eso. Ay, señor ministro, no nos quiera tomar el pelo, no nos quiera tomar el pelo con inocencias. Señor ministro, ¿usted conoce la resolución SINAC ACLAB de R-003-2021? Por supuesto que no. ¿No la conoce? Ah, sí, por el número no. Yo le estoy preguntando para la de 2021. No me acuerdo ni qué está, no sé qué está hablando, yo no me meto ese nivel de detalle. Perdón. Discúlpame, pero usted es el ministro de Ambiente y yo soy un diputado que me estudió los documentos. No puede ser posible que un diputado que se estudió los documentos sepa más que el ministro de Ambiente que hoy viene a defender esto. ¿Existe el decreto firmado para cumplir con la resolución de la sala constitucional que mantendría la protección sobre las zonas que ustedes han dado permiso de detalle irregular? No, señor, no se firmó ese decreto, pero porque no corresponde. ¿No corresponde? ¿Por qué, señor ministro? Porque esa es la zona que precisamente... No, porque ¿sabe qué? Esa es la zona de Pacheco de Ente y otros interesados de desarrollos inmobiliarios. No tengo ningún negocio con Pacheco de Ente. No sé si usted lo tiene, señor ministro, no sé si usted lo tiene, pero sí hay intereses bastante reguladores metidos ahí.